La laguna con los patitos, qué hermoso. Miren lo que nos encontramos. Hermosos los peces. Amor, ¿qué te parece si nos comemos una de estas? Se ve que está bien servida. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos visitando el Mall Plaza Oeste. Por primera vez, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Miren lo que encontramos acá. La laguna con los patitos, qué hermoso. Wow. Estuvimos viendo los patitos en la laguna. Se ve muy bonito. Nos tomamos ahí un par de fotos con los patos. Ahora vamos a ver... Al segundo piso, a ver qué más podemos conseguir. Vamos a conocer, a recorrer todo el centro comercial el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! no sabemos realmente por dónde seguir el recorrido pero ahí vamos podemos ver allá el happy land park vamos a recorrer un poco tenemos la tarjeta como para a ver si podemos jugar algo es muy grande el centro comercial ahí tenemos a starbucks vamos a ver Nos encontramos con otro Lucas jr, como pueden ver miren qué hermosos los peces miren lo que nos encontramos hermosos los peces miren lo que nos encontramos nos dijeron que es en el tercer piso la sección de la pizza vamos a bueno yo creo que también por acá sí, vamos a ver vamos a subir vamos a buscar la pizza tomarnos una pizza vamos a buscar la la pizzería vamos a subir la pizzería aquí vamos a ir a la pizzería la pizzería y a la pizzería y a la pizzería ¡Muchas gracias! vamos a ver si podemos encontrar así ahí está miren tenemos dominó de burger king mira que vende con un maestro y mira y tenemos el chinobok también supongo que allá al fondo tenemos telepizza algo que me llama la atención mucho es que en cada piso de este centro comercial encontramos un happy parece que están en todos los pisos amor que te parece si no comemos una de estas se ve que está bien servido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos como pueden ver no... no encontramos la pizza que queríamos pero encontramos a KFC así que nos decidimos por comer unos pollitos se ven muy ricos vamos a a comer y seguir recorriendo el centro comercial Bien amigos ahora sí vamos a jugar un rato acá en Happyland ¿Qué quieres jugar de amor? El Paco Vamos a... Mira, agarra solo las pelotas ¡Suscríbete al canal! 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 Esfolia la piel, abre los poros, inyecta las vitaminas y minerales que la piel necesita. Ok, por eso es que siente la manito suave, lisa y terza. Es una maravilla para, obviamente, para la piel, para todo el cuerpo. ¿Les encantó la sal? ¿Les maravilló? Mira, le voy a colocar un poquito de esto. Es una manteca de karité. Sirve para sellar los poros. Le coloco un poquito. No es por ser apretada, pero le hace pan de rapidísimo, como podrá ver. No necesitas mucho producto. ¿Para usted? Ok. ¿De verdad te ayudo con la narca? Uy, súper bien. Eso es para, obviamente, sellar los poros y culmina el tratamiento de la sal. Ok. ¿Les encantó la sal? Súper divina. De verdad me encanta. Maravilloso. Imagínense, tiren, todo eso en el cuerpo, la misma sensación. Su piel va a estar como un poquito de guagua. Ya mire. ¿Quieres saber cuál es el precio de la sal? Ajá. Ahí la pregunta del millón. Sí, eso. ¿Cierto? Sí. ¿Cien mil pesos? ¿Cien mil? Wow. Es una broma, mire. Le presento. Sí. Bien, amigos. Eso que ustedes acaban de apreciar, lo que estábamos haciendo con las manos, explícales un poco amorquera. Una dice la chica que es sal del mar muerto, pero se molestó porque no lo hicimos contra. Bueno, en realidad no vinimos a comprar eso, pero bueno, la chica insistió, pero bueno, no se pudo. Ya habrá su momento en el que podamos venir a comprar eso. Aunque sí la crema estuvo muy buena. Sí, sí. La verdad estuvo muy buena. ¿Qué era? ¿Arena? Sal del mar muerto. Sal del... Sal. Sal del mar muerto. En Perú. Bueno, y... Nada. Sí, te dejó las manitos como que suavecitas y eso. Es buena. Estuvo buena. Pero como les digo, ya habrá un momento para comprar eso. Por ahora todavía no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, muy bonito. Gracias. Yo creo que eso fue todo por hoy. Como pueden ver, estamos acá en la entrada, donde está la laguna. Muy bonita, por cierto. Y bueno. Sin nada más que agregar amigos, eso fue todo por hoy. Eso fue el video de hoy. Nos despedimos sin antes invitarles a suscribirse al canal. Si te gustó el video, espero que les haya gustado el video. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte el video y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.